Música México posee una gran diversidad turística, desde las afamadas y concurridas playas del Pacífico y del Caribe, a los majestuosos restos arqueológicos fruto de más de 3.000 años de historia. Sin olvidar los impresionantes escenarios naturales, en los que se alternan áridos desiertos y selvas exuberantes. No menos atractivas son las huellas que los conquistadores españoles dejaron en forma de hermosas ciudades coloniales. Hoy descubrimos algunas de estas localidades, muchas de ellas patrimonio de la humanidad, que han sabido armonizar a la perfección las culturas indígena y española. El legado del Virreinato de la Nueva España es de trazado renacentista, pero su espíritu es barroco y neoclásico. Los protagonistas de esta herencia son las plazas, catedrales y fuertes, pero también los palacios señoriales y las haciendas. Los españoles descubrieron a mediados del siglo XVI la riqueza en plata de las tierras mexicanas. Y a pesar de la resistencia de los pueblos nómadas, terminaron asentándose en esta zona y construyendo pequeñas poblaciones. Rápidamente estas ciudades leales a la corona española comenzaron a embellecerse, mezclando las modas traídas del viejo continente con la explosión de colores de las tierras de este lado del océano. En el estado de Yucatán descubrimos la Ciudad Blanca. Con este sobrenombre es conocida Mérida, que posee una de las herencias arquitectónicas más ricas del país. Aquí es posible admirar, desde la que se cree es una de las catedrales más antiguas de México, hasta la Casa Montejo, una construcción de estilo plateresco considerada como la muestra de arquitectura civil del siglo XVI más importante del país. Además, en esta ciudad es posible visitar sus ermitas y pasear por su zócalo. En el estado de Veracruz se encuentra la ciudad del mismo nombre. Famosa por su música, sus bailes y la alegría de su carnaval, esta localidad posee el puerto más importante del país. Y también importantes vestigios de su pasado colonial. Sin duda, su construcción más impresionante es el Castillo Fortaleza de San Juan de Ulua, construido en medio del mar. Levantado en el siglo XVI como protección contra los ataques piratas, este fuerte ha protagonizado algunos sucesos históricos significativos y se convirtió en el último bastión del Imperio Español. En sus calabozos fueron encerrados conocidos personajes como Benito Juárez o Chucho el Roto, un famoso bandolero que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Vecino del estado de Veracruz es el de Oaxaca. El centro histórico de la capital estatal ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a sus monumentos coloniales y decimonónicos. Dentro de estas construcciones destaca su catedral de estilo barroco. Pero este no es el único edificio religioso que merece la pena visitar. El conjunto del templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán está considerado como una de las maravillas de Oaxaca. Nuestra siguiente parada en busca de la huella colonial es en Puebla, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es conocida como la ciudad de Los Ángeles porque dicen que el trazado perfecto de sus conventos, parroquias y platuelas parece haber sido realizado por los mismos ángeles. Puebla cuenta con alrededor de 5.000 edificios coloniales de espíritu barroco y mayoritariamente del siglo XVI. Entre ellos llaman la atención sus iglesias y conventos, algunas casas particulares y, por supuesto, su zócalo. Pero quizá el zócalo más famoso de México es el de su capital. Está rodeado por algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como la Catedral Metropolitana, uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de América, síntesis perfecta del barroco y del neoclasicismo. Y para finalizar este recorrido por el México colonial, nada mejor que pasear por los alrededores del Parque de las Alamedas. En él se alzan palacios como el de Bellas Artes, hermosa construcción de estilos Art Nouveau y Déco que aloja uno de los recintos culturales y artísticos más importantes de la ciudad. ¡Gracias!